Hola amigos, aquí estamos de regreso con mi carro, Versa 2009 1.8, para hacer el cambio del filtro de cabina y la correa de accesorios. Como pueden ver, este tipo de filtro es muy fácil sacarlo, lo único que necesitan son unas pinzas para jalarlo de esta parte, ahorita les voy a mostrar como se saca. Bueno mis amigos, antes de hacer cualquier cosa, aquí son las herramientas que vamos a utilizar, una palanca de media con un dado 21, yo por lo normal tengo un impacto eléctrico, también puedo usar eso si ustedes tienen el más rápido, una matraca eléctrica de 3 octavos, si no puedo usarla manual no hay problema, un dado 10, de preferencia les recomiendo que usen una llave larga 14 milímetros, si no igual puedo usar una corta no hay problema, pero les va a ayudar bastante si tienen una larga. Una herramienta para los push pins, como ya les había dicho antes, esta es muy buena para quitar todos los soportes de plástico y unas pinzas para sacar el filtro de cabina. Bueno, antes de que muevan cualquier cosa, como pueden ver yo hice un previo diagrama de cómo se ve la correa instalada, verdad. Bueno amigos, vamos a comenzar cambiando la banda del motor, la correa, como pueden ver está de este lado, del lado del copiloto, ok. Ahí no sé si le alcancen a ver, eso que se ve ahí es el tensionador de la banda, ok. Y para tener acceso a él, habrá necesidad de quitar lo que es la rueda del lado del pasajero y el plástico, ok. Vamos a ver cómo se ve ahí. Ok, vamos a comenzar levantando el carro del lado del copiloto, ok. No se olviden de poner su torre de seguridad, es muy importante, ok. Vamos a comenzar quitando la llanta aquí, el lado 21. Tienen que quitar este plástico para poder tener acceso a lo que es la correa, ok, al tensor de la correa. Y vamos a utilizar esta herramienta para mover los push pins. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 push pins, ok. Y dos tornillos, cabeza 10 milímetros en esta parte. Y otro push pin en esta parte de acá, ok. Lo que tienen que hacer es, en esta parte de arriba, ok. Una vez que esto, esto salga, sale la pieza, ok. Así es como se quitan. Tenemos otro acá arriba, igual. Y vamos a quitar, nuestros dos tornillos, cabeza 10 milímetros en la parte de abajo. Y aquí, aquí como pueden ver, ya tenemos bastante espacio para tener acceso a nuestra, a nuestra correa. En esta parte de acá arriba, es donde está nuestro tensor, ok. Es donde vamos a utilizar la llave larga. De preferencia, si no tienen, no importa. Yo les recomiendo usar una llave larga, ya que pueden tener mejor, mejor palanca. Aquí ya quitando el plástico, si van por la parte, por aquí por la parte de abajo. Este es mi tensionador, ok. Y por qué una llave, porque aquí no hay espacio para meter tu matraca, ok. Así que, si tienen una llave de esta larga, tienen mejor palanca para, para extensionarlo, ok. Y ahí tu banda está floja. Ok, viéndolo de aquí abajo, de este ángulo, voy a empezar lo que es, poniéndola del, del alternador. Y luego voy a, me voy a ir todo, poniéndolo aquí en la bomba, en el tensor, al cigüeñal. Y el último, al último lo voy a, lo voy a dejar aquí, ok. Lo voy a instalar aquí, a lo último. Voy a empezar poniéndolo de la parte de arriba aquí, al alternador. Sé que no hay mucho espacio, pero, con nuestro tiempo. Paciencia. Que va el alternador, luego pasa por el tensor, luego, luego lo que es el cigüeñal. Y aquí se junta con lo que es la bomba. Ok, ahora, como pueden ver aquí, dejé esta, esta polea al último, ok. Voy a, voy a... Voy a utilizar mi llave 14. Para mover el tensor hacia atrás. Ok. Y el último aquí. Como pueden ver aquí ya entró bien, lo que es la, lo que es la... Los rieles, ok. Revisen que todo haya entrado bien perfectamente, ok. Y ahora sí, a poner el plástico, la rellanta. Y es todo. Dos pushpins aquí. Un pushpins aquí, y otro aquí arriba. Asegúrense de poner todos, ok. Los dos tornillos, cabeza de 10 milímetros, y un pushpins que lleva aquí abajo, ok. Y un pushpins aquí. Y un pushpins aquí. Por esta parte del vehículo, veo que mi correa está bien... En su lugar, como debería de estar. De hecho, ya lo prendí en mi carro, como unos segundos. Nada más para ver que la correa no... No haga... Movimiento raro, que no se salga de su lugar, verdad. Eso lo único que tienen que checar, es que... Que la banda esté bien en su lugar, ok. Bueno, por aquí, por el lado del conductor. Se van por aquí, por la parte de abajo. Esto que se ve aquí, es donde se encuentra su filtro de cabina, ok. Lo que van a hacer es... Con sus pinzas, ok. En esta parte, ok. Van a... En esta parte de aquí, agarrando con sus pinzas... Van a jalar... Hacia arriba. Observen. Ok. Y luego... Jalen hacia atrás... Y sale su filtro. Así de fácil. Como pueden ver, mi filtro está extremadamente sucio. Yo pienso que nunca lo habían cambiado. Wow. Vean todo ese polvo. Wow, wow, wow. 130.000 kilómetros y les aseguro que nunca lo habían cambiado. Wow. Como pueden ver el filtro original... Como pueden ver el filtro original... En esta parte de abajo, ok. Va a entrar primero esta pata, ok. Van a entrar primero esta parte. Y luego van a empujar en la parte de arriba, ok. Lleva esta patita. Van a empujar en esta parte, clic. Pero viendo mi filtro... Yo pienso que es el original, nunca se lo habían cambiado. Y mi carro tiene cerca de los 130.000 kilómetros. Vean cómo se ve. Wow. Eso es muy importante cambiar esto, ok. Para evitar... Para evitar muchas alergias. Ok. Bueno, para instalarlo aquí, empecé por la parte de abajo. Y en la parte de arriba. Empujar un poco. Y no entra derecho, como debería. Entra un poco forzado, pero con cuidado. Que pase este plástico de aquí, ok. Y una vez pasando ese plástico, aquí ya es fácil instalarlo, mira. Y entra fácil, ok. Nada más al principio entra un poco forzado, pero ya después entra fácil. Ok. Ahí sentió que... Ya más en la parte de abajo. Ok. Que entra así... Así que entra así abajo. Esta parte, ok. Y es todo ahí. Ahí está, listo.